¡Emoción Tropical! ¡Emoción Tropical! Te quiero con toda mi alma, un amor puro y profundo, porque te llevo metida, dentro de mi corazón, cariñito de mi vida, solo a ti te quiero yo. Pero si un día decidieras, tú lo nuestro terminar, no te preocupes mi cielo, no me voy a molestar, los amores a la fuerza, nunca pueden perdurar, buscaremos otros rumbos y volvemos a empezar. ¡Emoción Tropical! 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 ¡Emoción Tropical!